Ahora viene médula espinal. De la médula espinal, los medios de fijación de la médula espinal, ¿cuáles son? Arriba, arriba, superiormente, bulbo rasquido, inferiormente, fin un terminal, a los lados, los nervios, y ya. Y ya, ligamentos dentados, y ya, las meninges. Entonces, tienen que decirme en orden, no decirme ligamentos dentados, meninges y nervios. En orden, superiormente tal cosa, inferiormente tal cosa, y a los lados tal cosa, por si acaso. Si todo lleva un orden, va mejor así, ¿verdad? Le van a dar premio y le van a dar elogios en las entregas de guardia. Mira, esa doctora es magnífica. Ella comienza a contar cosas, primero la historia, después le habla de la embriología, y termina al final con la fisiopatología. Y te habla del tratamiento y todo. ¡Wow! Todo el mundo quiere hacer servicio con esa, ¿por qué? Porque es muy organizada. ¿Usted va a hacer el servicio con un desorganizado que hay siempre en su grupo? ¿Le gusta hacer servicio con él? ¿El agarrillo vive a usted? El vividor le llama del grupo. Míralo tú, que yo vengo ahora. Tómalo vital, a tu hijo paciente. Sí, también yo lo hago. Tener en cuenta, señores, también, la formación de un nervio espinal. ¿Cómo se forma? Hay dibujitos, ¿verdad?, del nervio espinal. O sea, ese dibujito de la formación de un nervio espinal, tienen que conocerlo. Un corte horizontal a cualquier nivel de la médula. Sustancia gris, sustancia blanca, con la H en el centro. Conducto central. ¿A dónde termina el conducto central de la médula? Sí, doctora, usted lo organiza y me lo esquematiza y lo orienta bien. ¿Está bien? Conducto central termina en el ventrículo terminal. ¿Y con quién se continúa arriba el conducto central de la médula espinal? ¿Con quién se continúa? El conducto central. O conducto pendimario. ¿Con quién se continúa arriba? Señores, se continúa con el cuarto ventrículo. ¿Sabían eso? Sí. Con el cuarto ventrículo se continúa superiormente. Tenemos que también, ahí, estudiarnos los cordones blancos de la médula. Cordón blanco anterior, los límites de este. El lateral y el cordón blanco posterior. Ese cordón blanco posterior, recordar ahí los tubérculos grasílicos uniformes, que estarán formados justamente en la cara posterior. Los tractos, tienen que saberse los tractos ascendentes y descendentes. ¿Cuál de ellos? No se sabe, porque ustedes van a estudiárselo, yo lo puedo poner. Es el tracto que se encarga de la estimulación de los músculos flexores e inhibición de los extensores. Un selección múltiple de cuatro de ellos. ¿Cuál es ese, doctora? Actúa o activa los músculos flexores e inhibe los extensores. ¿Cuál es la respuesta? ¿De qué tracto estamos hablando? ¿Y cuál es el tracto, doctora, que tiene que ver con la vibración y la presión? ¿O la propriocepción consciente? ¿De qué usted me está hablando? ¿Cuál es el tracto que tiene que ver con la termoalgencia? ¿O cuál es el principal tracto de los ascendentes? ¿Y cuál es el principal de los descendentes? ¿Esto está copiando todo, doctora? La decusación de las pirámides a nivel del vulvo raquidio. ¿Qué tracto es que los representa eso? ¿Puede responder a alguien? ¿Qué tracto representa la decusación piramidal en el vulvo raquidio? Esa está regalada. Es un tracto descendente. ¿Y ustedes se lo saben eso? ¿Ustedes lo saben? ¿Aquí hay gente que no se lo sabe eso? ¿Ustedes se lo saben? Sí, yo me lo sé. Lo busco en Chayipiti. En el video. En el video. Cuando ellos lo vean dentro de cuatro años. Ahí la voz suya va a salir. Cuando usted esté en la pasantía. Ah, pero ellos estaban en esa clase. Y se va a acordar de esos viejos tiempos aquí. Los tiempos que no se olvidan. Los de la morgue. ¿Por qué? Porque ustedes duran aquí una eternidad. Año y medio. Si no, reprueban la materia. Duran un año y medio. Tres semestres. ¿Verdad? Más estructura. Que eso es un risor que ustedes tienen. Ustedes vinieron por aquí en estructura. ¿A qué? Yo. Ah, que usted vino por aquí. ¿Con Lebron usted estaba? No. Con alguien que deja huellas. ¿Con alguien que deja huellas? Lo dejó ya. Ah, lo dejó eso. Perfecto. Entonces, miren, señores. Aquí dice el fascículo encargado de las funciones voluntarias. ¿Qué es eso? Funciones voluntarias. Está difícil esa pregunta. ¿Verdad? Lo interesante es que yo malhacé la respuesta, pero no puedo decirle. Aquí dice, él. Es la extensión de la médula espinal que se inserta en la cara posterior del coxis. Es la extensión de la médula espinal que se inserta en la cara posterior del coxis. ¿La cara del coxis? No. El filo interminar, pero no en sí una extensión, sino una extensión o prolongación de la pía madre. La pregunta está mal formulada. Más revisada. No se dieron cuenta, ¿verdad? Sería en este caso una prolongación de la pía madre. Porque la médula espinal, recordad que termina, ¿a nivel de qué? ¿Vértebra? ¿A nivel de qué vértebra en el adulto? En el adulto. Tienen que especificarme. Borde superior. Borde superior. Exacto. Especificar, señores. Si usted pone L1, está mala. ¿Y en el niño? En L2 a L3. En L3, póngamela. Pónmela ahí que la... Los fascículos y se encargan de funciones sensitivas termoergésicas. ¿Cuáles son esos? Ahí dicen los fascículos. Se encargan de las funciones sensitivas termoergésicas. Y aquí habla una bien chula. La sensibilidad proprioceptiva inconsciente se transmite por los fascículos. Esos son los tractos. ¿Por cuáles? La discriminación táctil, la posición y las vibraciones. Mira ahí está la pregunta, doctora. Son funciones atribuibles a cuáles fascículos o tractos. ¿A cuáles? Ustedes estudiaron eso bien profundo, ¿verdad? Los tractos. Y por cierto, si yo agarro y le hago el examen del manual, ustedes lo pasan con el manual vacío. Por eso es bueno corregir el manual justamente cuando lleguemos ya al primer parcial. Vayan llenándolo para que después, agarra avisada, no lo agarren, improvise. ¿No tienes dinero? ¿Son 500 pesos? ¿O vale menos? Son 500. Cuando yo compré eso eran 125 pesos. Y es justamente, miren el color de esas hojitas. Son del color crema en comparación con ese blanco. ¿Qué significa? Que estaba guardado por ahí. Están saliendo de ellos. ¿Por qué hay manuales nuevos? Que hay que actualizar y meterle el caso clínico para que ustedes analicen, ¿verdad? ¿A ustedes les gusta la bioquímica o no? El caso clínico 7A, yo todavía me acuerdo. De un paciente pediátrico de 7 años que tenía una parotiditis, una papera. Ese es un caso de diabetes. ¿Por qué el paciente es diabético si tenía una infección por papera? Una parotiditis. Con la maestra Diomaris Romano. ¿Se acuerdan de esa? ¡Miren, señor! Ella viene a la lista. Maestra, miren, yo les voy a explicar lo siguiente. La parotiditis es una infección por el parameisoviridaes, que es un adenovirus, que puede producir complicaciones. Eso yo pude respondérselo por qué. Por la Ivelice Garris. Infectología con ella. Muy buena. Entonces, miren aquí. La sensibilidad por el perceptivo inconsciente. Recordar ahí los tractos espinos cerebelosos, anterior y posterior. La discriminación táctil, la posición y vibración son funciones atribuibles que fascículos. Ahí hablamos del cordón blanco posterior. Tienen que entonces saber cuáles son los tractos que viajan por ahí. Y en este caso le están preguntando algo aquí que ustedes tienen que llenar correctamente. Aquí dice que los fascículos, raya, intervienen en el equilibrio, raya. Eso fue para joderlo. Está formado por un órgano receptor, una vía aferente, un centro de integración, y una vía eferente y un órgano efector. ¿De qué está hablando ahí? Del arco reflejo. Excelente. Entonces, ¿el arco reflejo qué es? Una definición de eso, déme. Clara, precisa y concisa. ¿Qué es el arco reflejo? Dele, doctor, que usted no ha dicho nada hoy. El arco reflejo es una respuesta involuntaria frente a un estímulo. Si usted se quema, ¿verdad? Usted se pega en algo caliente. Hay un cambio brusco de temperatura y usted retira la extremidad. Si usted tiene terminaciones nerviosas libres, que puedan sentir eso. Ahora, a ver si usted tiene alteración en la pie, ¿qué no siente eso? ¿Usted tiene su problema? ¿Verdad? Gracias. Entonces, ahí tener en cuenta cuáles son las partes de un arco reflejo. Un órgano efector, el órgano receptor, una vía aferente, un centro de integración, una vía eferente. ¿Qué arteria irriga la médula espinal? Espinado. Solamente. Solamente, la espinal anterior. Y las posteriores, que son dos. ¿De dónde provienen las arterias espinales? A nivel del cuello. De las vertebrales, señores. De las arterias vertebrales. Las arterias espinales a nivel torácico. ¿De dónde provienen? De las intercostales posteriores. De las intercostales posteriores. Y a nivel lumbar. De la arteria ilio-lumbar. Y a nivel de allá abajo, de la cola de caballo. De la sacra media. Sí. Entonces, hay arterias que van a dar irrigación a la médula espinal. ¿Cómo se llaman esas arterias? Segmentarias. A nivel cervical, a nivel torácico, a nivel lumbar. Entonces, tener en cuenta esa. ¿Quién irriga al cono medular? Déjame ver si esa pregunta está por aquí. ¿Quién irriga al cono medular? Miren qué bonito se ve ese cuadrito. Tracto. Gracil. Gracil. Córtico espinal. Espino talámico lateral. Cuneiforme. Espino cerebeloso anterior. Espino talámico anterior. Y espino cerebeloso posterior. Función. Primer cuadrito. Cordón. ¿Por dónde viaja? Dirección. ¿Hacia dónde llega? ¿Se van a saber eso así, verdad? Llenen ese manualcito con la misma parte del NET, en el NET, en el SNEL, o en AFIFI. Ese dibujito, doctora, así mismo. Puede ser. ¿Va con ese? Puede ser. Pero sin los tractos. Ese es para que ustedes coloreen los tractos. Ah, ¿qué tractos? En dado caso, esos dos que están ahí, ¿cuáles son? El gracil. Ese es el gracil y ese es el cuneiforme. Sí.